¿Qué pasa, Iglesias? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me decís de frente, pelotuda? Como me está diciendo por lo bajo. Sos un maleducado. Sos un misógeno maleducado. Sos un maleducado. Sos un maleducado y te voy a meter una cuestión de privilegio yo a vos. Machista, maleducado. Vení decímelo de frente. Cobarde. Diputado Martínez en uso de la palabra. No está repudido. Macho de vitrina sos vos. Tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias. Gracias, Presidente. En primer lugar, desmiento terminantemente haber dicho lo que le atribuye la Presidenta de esta Cámara, convenientemente ausente. Silencio, por favor. Silencio. Repito, desmiento terminantemente haber dicho eso y desafío a la señora Presidenta de la Cámara a buscar. Esto está lleno de cámaras. Se lo dijo aquí el diputado Estefani. Y está lleno de cámaras para registrar el movimiento de mi boca. Si es cierto, muéstrelo, señora Presidenta. Y si no, pida disculpas. Porque estamos hablando de apartamiento de reglamento. Y yo me pregunto qué es el reglamento de la Cámara. Si quien está ahí arriba puede ejercer un abuso de poder. Acusar mentirosamente a un diputado y después negarle el derecho a la palabra que prevé el reglamento de la Cámara. Así que no sé de qué reglamento de la Cámara tenemos que apartar. Sigan gritando, sigan gritando. Y después quédense de mis interrupciones. Griten un poquito más. Armen un corito también. Sigan gritando, 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 sig